hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo ayer sabéis que en otro vídeo os comenté que el honor había sido pillada que recibido comentarios bueno de todo tipo pero ahora os traigo las pruebas de esa fiesta del honor en zaragoza para muchos que me habéis dicho habla sin fundamentos no hay fotografías no hay nada yo ya os expliqué en ese vídeo que había pues seguridad de leonor guardaespaldas que iban comprobando quién sacaba un móvil quien hacía fotografías pero claro había muchísima gente en esa discoteca y yo ya os dije que seguramente habría imágenes o vídeos de ese momento he visto que algunos dicen que ese vídeo es falso pero yo os traje dos artículos diferentes en ese primer vídeo uno de informalia y otro del nacional punkat donde además en el primero en informalia nos explican cómo iba vestida que iba con un top blanco con unas gafas de sol y con una coleta bien ahora ha salido un vídeo en el que hay una chica que va vestida exactamente igual y que está bailando en una discoteca de zaragoza yo os lo voy a enseñar os voy a enseñar el vídeo tal cual en cuestión para que vosotros podáis juzgar si todavía no lo habéis visto y toméis vuestras propias decisiones yo no voy a decir si es falso o no porque no lo sé sí que es verdad que hoy en día con la inteligencia artificial pues hay gente que se dedica a hacer pues la maldad vamos a llamarlo así pero bueno vamos a verlo a ver qué es lo que nos cuentan en el nacional punkat que son los que pues traen este vídeo en cuestión y lo han puesto a través de tick tock luego claro está recorriendo todas las redes sociales como os podéis imaginar aquí vemos vídeo del honor bailando de fiesta de madrugada en zaragoza gafas y espalda desnuda bueno espalda desnuda el top que llevaba como nos dijeron en informal ya pues era descubierto por la espalda una forma de vestir que con no sé la edad que tiene el honor pues es bastante normal pero bueno mucha gente lo ha catalogado como madre mía menuda vestimenta que llevaba el honor bueno a ver vamos a volver a decir que es que tiene 18 años es completamente normal que vista como una chica de 18 años cuando no está en un acto institucional diferente sería que apareciera así en un acto pero no cuando la vemos en los actos institucionales pues va vestida acorde a la situación vamos a ver que nos siguen diciendo en el artículo porque aquí tenemos el vídeo en cuestión para que vosotros lo veáis y juzguéis primero vamos a ver qué es lo que nos dice en zarzuela odia los domingos el escándalo del burgo se ha filtrado este pasado domingo con la célebre foto de leticia compás mina en un lavabo hablando supuestamente a él ahora otro domingo más concretamente este pasado domingo 15 de enero se ha filtrado un nuevo escándalo que ha dinamitado a la casa real saliendo leonor de fiesta en zaragoza el sábado por la noche y supuestamente pues con unas copitas de más vamos a decirlo así una salida que no es indiferente de otras que ha documentado la revista hola pero en esta ocasión la fiesta se salió de madre porque supuestamente pues había un ingrediente del que se dice que a leonor le gusta bastante que es ese agua con misterio podría haber sido peor evidentemente podrían haberla pillado en ese baño donde supuestamente estaba incluso vomitando según cuentan algunos yo no la he visto no estaba en ese baño no puedo decir si es verdad mentira pero es lo que cuentan algunos testigos o como bien dice el artículo podría haber sido pillada en otras actitudes como besándose con algún chico que esto también dicen que podría ser varios testigos de la noche de zaragoza acreditan que era leonor la que estaba en esa discoteca que estaba bebiendo más alcohol de la que debería y que la noche acabó antes también de lo que debería puesto que se le esperaba en otro local y finalmente no acudió no se sabe por qué en este vídeo que demuestra que si leonor estaba en esa pista de baile ese sábado a las dos de la madrugada y os lo voy a enseñar primero tenemos aquí imágenes en cuestión la princesa leonor de fiesta en zaragoza imágenes inéditas son imágenes de ese vídeo nos han puesto un poquito y para que veamos fotograma por fotograma y aquí tenemos el vídeo en cuestión ya hay vídeo del honor dándolo todo en parros para la gente de barcelona es como si hubiese salido a la ovella bueno la ovella es una discoteca muy conocida en barcelona por si no sabéis a qué se refiere pero vamos a ver ese vídeo en cuestión a través de tiktok bueno si lo paramos y que vemos que es una chica rubia con gafas de sol y un top blanco tal y como informalia ha descrito que el honor iba ese día por eso os he enseñado las imágenes porque el vídeo tal cual hay que verlo un poquito en bucle vale una y otra vez os voy a dejar un enlace en la descripción para que podáis verlo vosotros en bucle y así podáis pues parar donde vosotros creáis oportuno pero sí que es verdad que la descripción que nos dio informal y de cómo iba vestida pues es este vídeo en cuestión aunque muchos dicen que sería falso no sé vosotros qué opináis lo que difunden en twitter o en tiktok porque este vídeo ha salido de tiktok algunos jóvenes aragoneses es que la princesa estaba en esa discoteca de parros como bien se ha conocido en la capital aragonesa con un grupo de amigos y amigas de esa academia militar de zaragoza era el sábado el pasado 13 de enero y la entrada local era completamente gratis para todo el mundo se trata de una discoteca de ambiente normal no es una discoteca para pijos a diferencia de la que visitó por ejemplo en madrid que ya sabéis que incluso reservaron una zona vip para ella para que no tuviera miradas indiscretas como la ha pasado en esta discoteca en zaragoza diferentes testigos detallan cómo iba vestida como nos dijo también informal ya y claro en este vídeo la vemos tal cual y claro se ve en una discoteca es muy difícil que este vídeo sea de inteligencia artificial ya os lo digo entonces yo me aventuraría a decir que es completamente real me podéis dejar vuestros comentarios diferentes testigos como os digo de han detallado cómo iba vestida porque mucha gente la vio iba con una camiseta blanca dejando la espalda al aire y llevaba unas gafas de sol algo que yo ya cuando se hizo el primer vídeo pensé para qué se pone gafas de sol si no hace falta que lleve gafas para saber quién era y era lo que ella intentaba evitar que nadie la reconociera cosa que obviamente no ha conseguido y llevaba el pelo recogido en esa coleta como hemos visto una cola de caballo que se llama así comúnmente muy habitual en la hija de felipe y leticia la hemos visto más de una ocasión con el pelo recogido así todos esos testigos coinciden en que la seguían dos escoltas de la casa real algo que también nos dijeron a través de ese medio digital informal ya que fue el primero que ellos de la información que había dos escoltas pues controlando que nadie hiciera fotografías o vídeos pero claro entre tantísima gente con sólo dos escoltas pues es complicado que alguien no tome fotografías o vídeos como ha pasado la falta de fotografías de la escena se debe al hecho de que los escoltas iban pidiendo a todos los jóvenes que borraran las imágenes que iban realizando que dentro de una discoteca juvenil llena de adolescentes hubiera dos guardaespaldas adultos altos fuertes vestidos de negro y con mala cara pidiendo borrar fotografías a diestro y siniestro pues la verdad es que eso hacía que leonor pues pasará menos desapercibida todavía y bueno este es el ambiente por ejemplo que se ha visto este pasado sábado en esa discoteca porque son fotografías como veis directamente de esa discoteca del perfil de instagram de ellos parros zaragoza esto es pues lo que podía ver la princesa leonor mientras lo daba todo en la discoteca diferentes imágenes de todo tipo como estáis viendo y finaliza el artículo diciendo lo que nadie duda es que la princesa ha salido de fiesta este pasado fin de semana no sabemos si con más agua con misterio o menos como también ha filtrado tele 5 no es la primera vez y detallan que la discoteca madrileña donde estuvo esa primera vez estuvo hasta las 6 de la madrugada y también con una bebida que según se ha aventurado a decir tele 5 cuando hablaba sobre este tema le gusta mucho ese agua con misterio que es vodka con limón bueno esto ya no sabemos si es así o no pero creo que es lo de menos curiosamente en fiesta que es lo que le gusta hacer leonor cada vez que puede hablaron sobre esa primera fiesta en madrid pero no han hablado de esta segunda en zaragoza quizá es porque les han prohibido ya hablar de este tipo de cosas porque claro no hablan de leticia si hablan de la fiesta de cumpleaños por ejemplo del rey juan carlos pero no hablan de lo malo que ha hecho rey juan carlos sí que se tomaron la libertad de hablar de esa primera fiesta y todos pues criticaron esa osadía porque ya tiene 18 años y ya puede reinar y claro el hecho de hablar de esta segunda pues quizá pues les han dicho desde el pinganillo que no que esta vez no se puede y no han hablado sobre esto algo que llama bastante la atención sí que es verdad que es un programa producido por anna rosa quintana que ya sabéis anna rosa pues hacia qué lado tira y difundir estas informaciones tan delicadas contra la casa real en un momento en que está pues de horas muy bajas como todos ya sabemos y que toda la monarquía ahora mismo depende del honor pues parece ser que han tomado esa deliberación de no hablar de esas fiestas nocturnas que tendría leonor últimamente todos los testigos de ese local coinciden en afirmar que leonor abandonó esa discoteca sobre las tres de la madrugada donde difieren algunas versiones es en la hora de describir el estado de cómo estaba leonor algunos dicen que iba borracha un estado ebrio que le habría llevado incluso a llegar a vomitar en los baños este extremo es donde difieren las versiones unos dicen que iba así y otros dicen que no la vieron o que no saben nada os leo algunos tweets que han puesto en la red social x medio zaragoza contándome por mensaje privado que pasó ayer con la princesa leonor en la discoteca parros todo está en mi perfil de instagram y en tiktok esto lo dice nuria marín que seguramente todos la conocéis literal teníamos a un segurata detrás que si te veía con el móvil haciendo una foto vídeo te avisaba que lo dejarás e incluso revisaba de reojo nuestros chats del móvil y si estábamos avisando a alguien pues nos advertía muy fuerte top 1 cosas surrealistas que me han pasado de fiesta estar bailando una discoteca con la princesa leonor a las dos de la madrugada esto era pues alguno de esos tweets que han ido poniendo leonor saliendo de fiesta y un móvil la graba tenía que suceder yo ya os dije ayer que si había imágenes de este tipo que seguramente habría algo pues os lo traería otra cosa es la leyenda negra de si iba pasada de vueltas o no y si tuvo que vomitar esto son algunos testigos que lo dicen pero no está corroborado sí que es verdad que llama la atención que después de esa discoteca en parros iba a acudir a otra y no fue es un rumor que se extiende cada vez más ampliamente por zaragoza pero tampoco sería extraño que llegase en mal momento para zarzuela porque sabemos que como todos estamos conociendo la casa real no está precisamente bien ahora mismo se aparecen estas imágenes en zarzuela pues el escándalo se da considerable yo no sé sus padres cómo se van a tomar estas informaciones es como que cuando tienes una mala noticia parece que vienen todas de golpe y parece que el honor ha sido cumplir 18 años y de desatarse la locura en ella yo no sé si desde zarzuela sus padres le llamarán la atención si le dirán algo si vosotros veis en estas imágenes que realmente es leonor que no es que es alguien muy parecido que han aprovechado estas imágenes para hacer ver que se ella pero claro que todos supiéramos cómo iba vestida y que ahora salgan esas imágenes donde esa chica va exactamente igual pues a mí me hace que pensar que ese vídeo es cierto y es real y esa chica que vemos en ese vídeo era leonor que por otro lado tampoco pasaría nada porque también hemos visto como el príncipe felipe en su día cuando era joven pues también iba a discotecas y bailaba y no pasaba absolutamente nada diferente es que la hubieran visto con un vaso con ese agua con misterio con vodka con limón como dicen que le gusta mucho a leonor en la mano eso ya sería peor o incluso dándose un beso con algún chico o con alguna chica eso sería muchísimo peor pero bueno la hemos visto bailando en una discoteca una chica de 18 años pasa algo yo creo que tampoco pasa nada pero bueno en fin ahí tenemos las malas lenguas que le gustan mucho pues hablar de si está mejor o está peor que por otro lado pensamos fíjate cómo está tu madre y tú estás divirtiéndote en una discoteca altas horas de la madrugada pues claro esto ya es otro tema no sé vosotros qué opináis sobre todo esto me lo podéis dejar en comentarios espero que os haya gustado os haya parecido interesante el vídeo y nos vemos en el próximo